Mañana que te vayas de mi lado, no voy a ponerme a llorar Y escondiendo mi tristeza te dejaré, pero voy a extrañarte, voy a extrañarte Y voy a extrañarte de verdad Mañana que te vayas de mi lado, no voy a demostrarte mi dolor Porque quiero que parezca que estoy contento, pero voy a extrañarte Voy a extrañarte, y voy a extrañarte de verdad Y en la distancia y con el tiempo, se alivia siempre el dolor Y con el tiempo y la distancia, podremos comprobar si esto es amor Mañana que te vayas de mi lado, quiero que me veas sonreír Porque así será más fácil decirte adiós, pero voy a extrañarte Voy a extrañarte, y voy a extrañarte de verdad